¿Rompiste el radiador? ¿Del auto? ¿La manguera? ¿El caño? Vení que te enseño cómo hacerlo. Vamos, lo reparamos juntos. Hola amigos, muy buenas noches. Ahí está. Duna 1.7, son las 23 horas en punto, día lunes, 22 de diciembre. Auto de un amigo. Bueno, si por ahí escuchan cantar atrás, es el boludo de mi hijo que está cantando. Bueno, me van a poner el copyright. Fíjense. A ver, ahí está. Ven, ahí está mejor. Esta manguera estaba creada hace años, acabo de cambiar la bomba de agua del Duna 1.7. Fíjense, tremendo cómo está esto, se había quebrado antes y tiene poco agarre para la abrazadera de la manguera que va ahí al termostato. Viene desde acá al termostato. Bueno, se salta, al tener mucha presión, al juntar presión también, cuando levanta temperatura, esto se le salió. Entonces, o cambiamos el radiador, que sale aproximadamente 6.000 pesos argentinos, o le tratamos de hacer un invento. Bueno, ¿qué hice yo? Bueno, encontré, soy el loco de los inventos para los vehículos. Corté un pedazo de caño y entré bien, 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 justito ahí en lo que es esta entrada, acá. Y vamos a reducir un poquito el paso de agua, aproximadamente un milímetro. No interesa, no va a afectar en nada la temperatura del vehículo. Es muy poquito lo que va a... Pónganle que sea un milímetro nada más, así que no va a afectar. Va a haber más presión, seguramente, en el torrente ahí, de lo que es el termostato, pero va a andar bien. Entonces, conseguimos este caño. Poco de silicona. Ustedes recordarán, hace mucho tiempo, hice un video de cómo reparar el cañito auxiliar. Ahí está, tuve que cortar un poquitito. Tuve que cortar un poquitito porque no podía meterlo. Entró bien, 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 justito. Le dimos un poco más de tiraje. ¿Sí? Vamos a pegar bien ahí la silicona. Le dimos un poquito más de tiraje. Y ahora vamos a ver... A esto no sé, le habían hecho cualquier cosa. Pero bueno. Y fíjense que hasta un alambre le habían atado. Pero bueno, vamos a sacarle el alambre. Esto va así. ¿Sí? Entonces, ahora le voy a poner un poco más de silicona acá, ¿sí? Que haga un poco más de cuerpo para que se aproxime a lo que es acá el caño original del radiador. Y la vamos a apretar en la base fija. ¿Sí? Esto va a servir nada más que para que no... Para que haga cuerpo. Nada más que para que haga cuerpo en la manguera y no se safe. O si se corre un poquito que quede ahí y no se salte. Porque ese es el objetivo. Así que bueno, amigos. Fíjense. Fíjense. Yo le voy a poner este pegamento. Ustedes están viendo la marca ahí, pero no tiene nada que ver. No es patrocinador mío. Simplemente es un pegamento que estoy usando. Y le vamos a poner una cantidad suficiente para que haga cuerpo. Desparramamos un poquito con el dedo. Lo pegamos bien. Ahí. Vamos a pegarlo bien. Después movemos un poquito la manguera como para que haga... Como para que disperse bien lo que es la silicona. Y ahí va a quedar bien formada. Esto ya lo he hecho. He mostrado otras cosas como solucionarlo. Así que bueno. Espero que les sirva. Que yo sé que sí que les va a servir. Háganlo con mucho cuidado. Denle tiempo de secado. Yo como ser... Esto le voy a dar un tiempo de secado desde ahora. Que son las 23 horas. Ya les estoy diciendo. Hasta mañana a las 9 de la mañana aproximadamente. 8 y media. 9 de la mañana. Le voy a dar el tiempo de secado. Entonces no va a volver a tener problemas. Bueno amigos. Es todo. Espero que les sirva. No voy a volver a subir un video hasta... Yo calculo que después de año nuevo. Así que bueno. Para todos mis seguidores. Simplemente una feliz navidad. Un buen fin de año. Y un mejor principio. Así que bueno. Saludos para todos. Y si no están suscritos. Suscríbanse. Abrazo.